A casa el patron. ¡¿Qué pasa, Mimbo?! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Traidor! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No está el patron. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Que venga! ¡Qué gusta la caña! ¡No! ¡Qué daños! ¡Venga a los años! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre, espada! ¡Hombre, espada! ¡Venga a la mimbollita! ¡Taló para la mano! ¡Literalmente los pibes, eh! ¿Dónde está mi bollita? ¿What? ¡Ay, el patrón! Amigo, ¿qué? ¡Ojo, ha muerto el patrón, eh! ¡Ay, salió! ¡Es este! ¡Patro! ¡Te faltan huevos! ¡Te faltan huevos! ¡Te faltan huevos! ¡Vale, muestra lo que tienes que tener! ¿Qué haces, qué haces? ¡Dale, dale! ¡Pero, amigo, me mataron muyado! ¿Qué? ¿Por qué no vas y se lo dices? Vale. Hola. Me acabo de morir por un bug del juego y me remato Ibai. Oh, usted es el señor de los pollos. Sí. Sí, es el señor de las pollas.